Hola, soy Lorenzo de atareao.es y vamos a por la cuarta o la quinta, ya no lo sé, píldora pitónica. ¿Y qué es lo que te quiero contar hoy? Bueno, pues básicamente te quiero hablar sobre listas, y no en particular sobre la lista de la compra, sino sobre listas en Python. ¿Por qué te quiero hablar de listas en Python? Bueno, pues básicamente por lo mismo que las listas de la compra. Al final son una herramienta, un tipo de dato fundamental y que vas a utilizar en innumerables ocasiones. Las listas, ya te digo, la lista de la compra o la lista que tú quieras, son elementos, son tipos de datos que se utilizan con mucha frecuencia en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito de la programación o en el ámbito personal. Una lista de tareas a hacer, una lista de productos que tienes que comprar en una tienda, en fin, todo tipo de operaciones. Pues de la misma manera las listas en Python son fundamentales, y como son fundamentales, pues me las he traído aquí. Así que, lo... Uy, mira, vamos a hacer una cosa, voy a subir, a aumentar un poquito el tamaño de letra para que se vea un poquito mejor, y vamos a empezar con las listas en Python, y para ello me voy a abrir un terminal, un terminal en Python, y vamos a ver cómo se define una lista. Pues tan sencillo como lista igual a corchete, corchete. Ya tenemos nuestra lista hecha. Si ahora hacemos un print lista, pues nos dice que básicamente es una lista vacía. Lo mismo podemos hacer así, vale, control L, para dejar esto un poquito más limpio. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera lista creada. ¿Qué es lo que puede contener una lista? Pues igual que las listas de la compra, pueden tener cualquier cosa, cualquier tipo de producto. Pueden tener frutas, pueden tener verduras, pueden tener carne, pescado, pues aquí las listas lo mismo. Pueden tener cualquier tipo de dato. Por ejemplo, lista igual a 1, perdón, 1, 2, 3 y 4. Tres enteros y una cadera de texto que ya vimos en la píldora pitónica anterior. Si ahora imprimimos, pues tienes 1, 2, 3 y 4. Fantástico. Pero no solamente esto. Vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Pero le vamos a meter un true y le vamos a meter, no lo sé, un entero. Digo, perdón, un número flotante. Un número real. Si ahora imprimimos, ya lo tienes ahí. Fíjate. Tienes números enteros, tienes texto, tienes un booleano y tienes un número real. ¿Cómo puedo acceder a cada uno de los elementos de la lista? Pues tan sencillo como hacer lo siguiente. Print lista 1. ¿Me ha sacado 2 en vez del 1? Pues sí. Esto es así porque las listas, igual que la mayoría de los elementos en informática, empiezan con el índice número 0. El 0 es el primero de los elementos de la lista. Así, si en lugar de hacer lo que acabamos de hacer, ponemos 0, te sale el 1. Efectivamente. No solamente esto, sino que además puedes imprimir cosas tan chulas como esto. Te extrae la parte de la lista comprendidas entre el elemento 0 y el elemento 3. Es decir, 0 que es el 1, 1 que es el 2, 2 que es el 3 y el elemento 3 es el 4. Pero como ya conté con los tipos de datos de tipo texto, los tipos de datos tipo texto, el cuarto elemento, bueno, igual que aquí las listas, aquí siempre se pone el índice primero, el índice último, el índice primero en este caso es el 0, el índice último en este caso es el 3, pero se va desde el 0 hasta el 3 sin incluir el 3. El valor que está en la posición 3, ese no se cuenta. Vale, ya tenemos más cosas, pero no solamente esto. Al igual que te digo esto, podemos acceder al último elemento que sería el 0, el 1, 0, 1, 2, 3, 4, el quinto. Print, lista, quinto elemento, en la película, el 1,3. Hay otra forma de acceder al último elemento que es así. Esta forma es mucho más molona porque te aseguras de que estás entrando siempre en el último elemento. No sabes cuál es el último elemento a menos que lo preguntes. Quiero decir, si haces un length de lista, te dice el número de elementos que tienes. Entonces siempre podrías hacer un print lista y hacer un length lista menos 1 y con eso tendrías el 1,3 porque has hecho el número de la lista completo, la última posición. Bueno, pues esto es equivalente a escribir print lista menos 1. Claro, que ahora que ya has visto esto, ya te puedes imaginar que igual que hemos hecho antes, desde el 0 hasta el 1, o desde el 0 hasta el 3, también podemos hacer, por ejemplo, desde el 3 hasta el menos 1. ¿Por qué no está el 1,1,3? Porque el último elemento no se cuenta. Pero también podemos hacer esto. Y aquí sí que se cuenta, es desde la posición 3, todas las que tengan. Y de la misma manera que haces esto, también puedes hacer esto otro. Desde el... Hasta el 3. Desde el primero hasta la posición 3. Todos estos opciones son equivalentes. No solamente es esto. ¿Te acuerdas que en las cadenas de texto vimos la F? Es decir, que puedes hacer esto. Print F El valor 3 Es Y ahora pones lista Y pondrías el 2, claro. El 0, el 1, el 2. Eso es. El valor 3 es 3. Bueno, casualidades de la vida. O sea que puedes utilizar también las funciones F para este tipo de cosas. Lo siguiente que nos toca es... Bueno, ya tenemos nuestra lista que es chulísima. Pero resulta que ahora queremos modificar. Y en vez de que ponga 3, lo que... En vez de que ponga número 3, lo que queremos es que ponga el texto 3. Entonces, para esto simplemente sería... Primero vamos a asegurarnos que el elemento que queremos es el que queremos. Que es el 0, 1, el 2. Entonces, lista 2. Efectivamente, el 2 es el que queremos cambiar. Pues lo que vamos a hacer es que lista 2 sea igual a 3. Pero a 3 así, 3. Eso es. Si ahora volvemos a imprimir lista. 1, 2, 3, 4. Efectivamente. Si te acuerdas, en el tema de las cadenas de texto te dije que eran inmutables. En el sentido de que tú no puedes variar el contenido de una cadena de texto. No puedes decir que la posición 3 de la cadena de texto, pues, ha variado. Aquí sí. Aquí sí que puedes hacerlo. Aquí sí que puedes decirle que la posición 3, en lugar de que sea 3, el número que sea 3 en cadena de texto. De la misma manera, esto también puedes hacer, lo que podrías hacer, por ejemplo, sería, por ejemplo, lista, igual a, y abres y pones comillas, o comillas, l, comillas, ya, comillas. Si imprimes ahora lista, ¿qué es lo que te sale? Hola en separado. Ahora puedes hacer todas las operaciones que no hacías antes. Es decir, por ejemplo, ahora lo que puedes hacer es que, modificar cualquier valor de esa lista, porque es mutable. En este caso, podrías decir que la lista, la posición 3, en vez de que sea A, va a ser O. Si ahora imprimes lista, OLO. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que esto no mola mucho. A menos que hagas, por ejemplo, algo como esto. Ves, te ha unido todos los elementos, utilizando como separación nada. Entonces, por eso te aparece todo junto. Bueno, nuestra lista era esta. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Pues aquí, además de lo que hemos visto hasta el momento, lo que vamos a hacer es añadir elementos a la lista. Por ejemplo, esto sería lista.append. Ya te digo, recuerda que al final son todos objetos. Entonces, los objetos que tiene, o sea, este tipo de lista, que es un objeto, tiene unas propiedades que, por ejemplo, una propiedad característica es la longitud. La length, la longitud, la length, ¿sabes? De la lista son cuatro elementos. Y luego tiene una serie de métodos. Métodos, por ejemplo, length, digo, perdón, lista.append. Y ahora le vamos a poner un espacio. Si ahora sacamos lista, ves que le hemos añadido un espacio. También podemos añadirle append otro. Lista. Hola. Perdón, holo y un espacio. De la misma manera que añadimos esto, también podemos hacer otra cosa, que es hacer lista.extend. Y ahora aquí vamos a poner M, I, G, O. Y sí, volvemos a sacar lista. ¿Qué es lo que pone? Holo amigo. Bueno, holo no queda muy bien, pero vale, ya te hacéis una idea. De esta manera, lo que hemos hecho es, la primera, con el append, hemos añadido un único elemento. Mientras que con el extend, lo que hemos hecho ha sido extender nuestra lista, añadiéndole todos esos elementos. Fácil, ¿no? ¿Y cómo podríamos sacar un elemento de la lista? Bueno, pues para sacar un elemento, bueno, antes de nada, con append, si te has dado cuenta, le hemos añadido al final. Y si quisiéramos añadirlo al principio, pues tiene otro método adicional que es .insert, que le podemos poner una H mayúscula. A ver, yo creo que es 0,H. Con el 0, lo que le has dicho es que lo pongo en la primera posición. También lo podríamos poner en cualquier otra posición. Lista.insert en la posición 5, así al azar, y que ponga también una H. Aquí me he puesto un paréntesis de más. En la posición 5 nos ha puesto la H. ¿Cómo podemos quitar elementos de la lista? Pues para quitar elementos de la lista podemos utilizar pop. Cuando hay pop, no hay stop. Y nos la ha quitado. Y además, si te das cuenta, nos ha devuelto el valor. Con lo cual podemos operar con ese valor. Podemos hacer que item sea igual a lista.pop. Si ahora imprimimos ítem, es la G. Si vemos lista, pues ahora la lista es amig. Bueno, amig, porque hemos quitado la G y la O. ¿Más cosas interesantes que podemos hacer? No solamente podemos quitar la última. Podemos quitar, por ejemplo, la número 2. Lista.pop2, que sería la O. Si ahora volvemos a imprimir lista, ¿te das cuenta? Hemos quitado la posición 2, que es 0, 1, la 2. Aquí ya no está. Hemos quitado la 2. Si no... Otra forma, perdón, otra forma de quitar un elemento de la lista es con del. Si ponemos del lista y ponemos 0, nos ha quitado la H. Sin embargo, aquí no te la devuelve. Aquí simplemente la quita. Si ahora volvemos a sacar lista, ¿ves? Nos ha quitado la H del principio. Y también puedes quitar utilizando remove. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos quitar la H mayúscula, que está en esta posición, podríamos hacer como lista.remove h. Simplemente. Si ahora imprimimos lista, fíjate que nos la ha quitado. ¿Pero qué pasa si tenemos dos H? Vamos a probar, ¿no? Vamos a insertar en lista, punto insert, en la posición 0, 1, 2, en la posición 3. Vamos a insertar una H. Y vamos a insertar una H en menos 1, H. Imprimimos lista, que tenemos en la posición 3, H, y en la posición menos 1, aquí, H. Vamos a quitar H. Lista, punto remove, H. printlista, que H ha quitado la primera, que se ha encontrado. Sin embargo, la siguiente no la ha quitado. Para quitar todas las listas, tendremos que utilizar métodos, pues en fin, más avanzados que esta. Más cosas interesantes. Vamos a volver a definir la lista. La lista la vamos a poner como 0, 1, no, 0, 3, 2, 5, 6. Ya tenemos nuestra lista. printlista. Y si la ordenamos, podemos ordenarla utilizando sorted, que es una función que se utiliza para ordenar. Y como nos la pone, 0, 2, 3, 5, 6. Sin embargo, si vuelves a poner lista, printlista, verás que tu lista sigue desordenada. Para ordenar tu lista y que quede ordenada, hay que utilizar la función sort, digo, perdón, el método sort, es decir, lista punto sort, así. Si ahora volvemos a imprimir lista, veremos que se ha modificado la lista y la lista ya está ordenada. También podemos hacer sort, pero con reverse, pasando del parámetro, reverse igual a true. Si ahora imprimimos lista, nos la devuelve ordenada, pero en sentido inverso, es decir, los más grandes primeros y los más pequeños al final. Recuerda que esto también puedes hacerlo con caracteres. Vamos a probar con caracteres. Lista igual a B, A, D, D, C. Si ahora la ordenamos, sort, lista, nos devuelve a B, D, D, lo que era esperar. Pero, ¿qué pasa si metemos aquí una letra mayúscula? Por ejemplo, la A mayúscula. Vamos a ponerle, vamos a añadir directamente la A mayúscula, lista punto append, A. Y ahora vamos a ordenar, bueno, primero vamos a imprimirlo para ver el contenido. Y ahora vamos a ordenarla. Sorted, lista. ¿Qué es lo que nos ha puesto? A mayúscula, después A, luego B, luego C. Vamos a añadir también la B mayúscula. A, B, y vamos a ordenarlo. A, B, no está muy bien ordenado esto. No nos ordena como a lo mejor a nosotros nos gustaría. Pero no solamente esto. Vamos a hacer otra cosa. Lista punto append. Y vamos a añadir un emoji. Smiling, este. Vamos a imprimirla, nuestra lista. A, no sé quiénes o cuántos. Y ahora vamos a ordenarla. Sorted, lista. Bueno, pues así ha quedado. O sea, que hay que tener en cuenta que aquí tienes elementos de los más variapintos. Puedes tener caracteres, puedes tener números, puedes tener emojis. Al final tienes caracteres únicos de que es un poco lo que te conté en la píldora pitónica correspondiente a las cadenas de texto. Además de este tipo de cosas interesantes, ¿qué puedes hacer? También puedes sumar listas. Vamos a hacer una lista 2 que sea 1, 2 y 3. Print lista 2. Pues ahora podemos hacer sumar lista más lista 2. Interesante, ¿eh? Al final es toda la lista número 1 más los elementos de la lista 2. Esto es equivalente a hacer lista punto extend. Bueno, no es equivalente porque aquí, si te das cuenta, si ahora imprimimos lista, lista no se ha modificado, ni lista 2 tampoco se ha modificado. Si utilizamos el método lista punto extend y le añadimos lista 2, lo que pasa es que lista sí que se ha modificado. Pop, para quitar los dos últimos elementos y ahora ya tenemos otra vez lista, tal y como estaba inicialmente. ¿Vale? Igual que te digo esto, ¿qué pasa si hacemos lista 3, lista 2, multiplicado por 3? Pues que nos devuelve la lista 2 3 veces. La he extendido por sí. Más cosas interesantes. Puedes mirar el índice de un elemento. Por ejemplo, en lista, voy a limpiar esto, en lista, que hemos dicho que es beta, tal, tal, vamos a buscar la letra A. Si ponemos lista punto index A, nos dice que está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, en la 4. Si ponemos lista B, nos dirá que está en la 5. Y si ponemos lista C, nos dice que no está en la lista. Con lo cual, esto es peligroso, porque lo que nos ha dado es un error, un error porque no está en la lista. ¿Cómo podemos evitar este error? Pues simplemente utilizando in. In, es decir, sería poner C, in, lista, y esto nos devuelve un true o un false, o un false. En este caso nos devuelve false porque no está. Entonces, if, bueno, esto ya lo veremos más adelante que no quiero adelantarme. También para ver los elementos de la lista, que yo creo que lo he encontrado anteriormente, es tan sencillo como hacer un lem, lista, y lista.count, y ponemos, por ejemplo, A, nos dice el número de elementos que hay de A. Si ponemos B, nos dice que también hay uno, y si ponemos C mayúscula, nos dice que no hay ninguno. Este sería otro método para saber si en tu lista está contenido el elemento C. Y esto son las listas. Ya has visto todas las posibilidades que tienen y que te ofrecen las listas. Puedes meter en una lista tantos elementos como necesites, puedes ordenar las listas, puedes extraer elementos, puedes modificar las listas porque las listas son mutables, las puedes modificar. En fin, tienes todo un mundo de posibilidades para trabajar con listas. Así que nada, ahí tienes la... A ver, uno, dos, tres... La quinta píldora pitónica. En breve tendrás la sexta píldora pitónica. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.